El aumento en la tarifa energética, el alza en los hidrocarburos y canasta básica elevan los niveles de pobreza de las familias nicaragüenses. Así lo valoró el economista Welvin Romero. Sí, mira, sin duda es generalmente aceptado que los niveles de pobreza a partir de la crisis económica se están incrementando y que esto puede ser menor o mayor en la medida de que se puedan definir políticas que permitan salir de alguna forma del ciclo de crisis en la que estamos. La economía nicaragüense depende mucho de los derivados de los hidrocarburos. Esos están aumentando. La energía eléctrica ha aumentado en el año 13% y pico. Y todos esos son elementos que se reflejan en los costos de producción y por lo tanto tienden a aumentar los precios de los productos. Por otro lado, tenemos un fenómeno de expectativas inflacionarias que se generaron a partir de la reforma fiscal que ha hecho de que la tasa de inflación mensual, interanual, suba de 3% a 6%. El último dato que tenemos sobre los salarios por medio del país refleja que estamos en 10.000 y algo, mientras la canasta básica ya superó los 14.000 córdobos. Si yo extrapolo la línea de pobreza del 2016 con el tipo de cambio, al 2018 eso me da 7.100 córdobos. Y te estoy diciendo que el salario promedio es de 10.900. O sea, prácticamente el promedio salarial del país, de los asegurados, solo supera en 50% la línea de pobreza. Romero agregó que las remesas es el indicador que sustenta la economía del país. Sí, mira, la economía nicaragüense desde hace muchísimos años se convirtió en una economía de consumo del ahorro externo, que ya te lo he planteado en algunas otras veces. Las remesas familiares, la cooperación y la inversión extranjera directa en algún momento han llegado a superar la mitad del PIB. Es decir, que tenemos demandas sin que hayamos creado empleo en la magnitud de la mitad de la totalidad de lo que producimos. Eso implica que nuestra economía es altamente vulnerable. La reducción de la cooperación externa y de la inversión extranjera directa ponen muchas dificultades a Nicaragua. Noticias 12, Teresa Reyes.